If I lose it all, lose it all If I lose it all, to make me fall, I'll be in the middle of it Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Keita Hitori 10 Sean todos bienvenidos a mi humilde canal Estamos en un nuevo video de Apex Legends temporada 19 Y vamos a subir por fin una partida con la King Prestigio Aquí les voy a dejar una partidanga Corre video Buena, nos llevamos los tres ojitos Esos son la parca, la parca Viene alguien, viene alguien en cuyo paso Cuyo paso, cuyo paso La que se llevó wey Me lo robaron, no importa, lo ejecuto, lo ejecuto, lo maldito, lo ejecuto, lo maldito Pobrecito wey, estaba solo parece wey Cómo pega la wingman wey Nos van a pushar esto 100% El octín nos va a pushar, ojito acuérdense mi Ahí viene el maricón, ahí viene, ahí viene, ahí vienen los cabros Buena wey, lo bajé en el aire Como pega la wingman hermano Pega un montón La cago, la cago Pega un montón la wingman wey Hoy voy a empezar a llevar esta arma ahora wey Están reviviendo, están reviviendo Vamos de volar, de volar Llevo balas, no hay balas pesadas wey Yo creo que voy a gastar un montón de balas pesadas wey Así como voy Vamos tiro portal Un portalito travieso Coche tu madre La vanga lo viene Que wey No veo Buena wey, me la llevo, me la llevo Este wey la habían revivido recién o era el que revivió Parece que era el que revivió wey No Estoy ralentizado un montón Me galeo, me galeo Tranquila, tranquila, tranquila Momento de paz, momento de paz Están acá parísimos Me engañaron wey, no estaban nada en la caja Estaban mal eh Ay Rafa, Rafa con Sheila Sheila, Sheila Lo hacemos, lo hacemos, somos 3 Somos 3, somos 3 Lo hacemos Uy, es culiao duro wey Estamos reviviendo, estamos reviviendo, tranquilo Hay gente, hay gente, hay gente, hay setcan Ay, como, como no hemos curado en el drone wey No hemos curado montocon Acá ya tiene gracia Acá ya tiene gracia Nos vamos, nos vamos, buena idea, buena idea Vamos a rotar a esto que no hay Rotamos, rotamos Rotamos Venga andan disparando estos Juegos culiao Volvemos acá, vale tener un par, un par de balas y un par de curaciones más Tiene alguien, concha tu madre Pensé que era un flow wey La violada que le acabamos de pegar Al mirar Por allá anda los compañeros que tiran humo Hay que ir a zona, hay que ir a zona, vamos vamos Tienen razón hay que ir a zona Para que me voy a arriesgar por una kill ma Tenemos zona wey Me voy a la zona no Si gano esta sería la tercera de Seguía que pego del día wey Seguía Me he hecho dos partidas con 10 kills wey Hay un, he escuchado un drone wey, he escuchado un drone wey He escuchado un drone wey Uy donde me metí me lo, me lo voy a arrebatar Lo voy a rematar wey, no lo voy a dejar vivo Lo voy a rematar wey Donde esta el culiao, no lo veo No lo veo Donde esta wey Me estan haciendo cagar y no veo al cripto Donde esta el cripto wey Esta el drone pero donde esta el cripto, si yo lo bajé ya Ahí esta el marido Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo Me devuelvo, me devuelvo Me devuelvo, me devuelvo Me devuelvo, me devuelvo Tengo cualquier bateria, si que tranquilo Cuatro squad, cuatro squad Se va a definir aca Se vienen las ultimas fights Se desesperen, bueno, se desesperen Viene la Rai pushando Los demas quieren campear Yo no voy a ratear wey Yo no voy a ratear wey Yo no voy a ratear wey Concha que madre Estan pegando fuerte los maricones Ando una loca por aca wey Ando una loca por aca wey Aca, 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 aca Espera acérquense compañeros Quieren ratear los compañeros Mis compañeros quieren ratear wey Yo no quiero ratear, quiero llevármelo wey Me curo, me curo full, me curo full Nooo, se van a bajar a la conduit Conchero madre, nooo Le dije weon Ataque el pandillo le digo Me estoy haciendo cagar las balas pesas No me quedan balas pesas casi wey Ultima fight, ultima fight Oh, no va a cubrir a la dura weon Me la yo Si Lifeline No te tire eso a la lifeline por favor Lifeline conche tu madre weon Me pongo la capa weon Me pongo la capa Con las balas que me quedan no Ay, yo la gaste toda A win man, a win man Conche tu madre Ooooo Le pegue en la cabeza hermanito Que bueno que somos wea Le pegue un tunazo en la cabeza Cuanto hicimos como 10 o no? 9 Otra partida mas con 10 kills Seria la tercera en el dia weon Hicimos como 9 o 8 Mala Ah, 9 o 10 11 o 10 por ahi 10 kills de nuevo Tercera partida con 10 kills weon Ni la ganamos Pero esta con 2000 de daño por lo menos Y bueno chicos, espero que les haya gustado este nuevo video Que lo hayan disfrutado Aquí sacamos una buena cantidad de kills Y estamos en ranked No se olviden que hago stream en Twitch Así que síganme en Twitch Y nos estamos viendo en un próximo video Denen al botoncito rojo de suscribirse Nos vemos Chau 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 Chau